¿No deberías pasar página? No digo que olvides a François, pero... no puedes seguir encerrada. Vengo por el expediente 114. He besado a alguien. ¿Qué? ¿Pero a quién? No lo sé. Ya hablaremos más tarde del 114. Más tarde, ¿vale? ¿Con Marcos? Sí. ¿Y quién es ese hombre? Es un colega. ¿Podrías aspirar a algo mucho mejor? Sobre todo tengo necesidad de que sean normales conmigo. Me voy a enamorar. Es absurdo. La delicadeza.